Vale, antes de hacer ninguna tierlist voy a ver un videíto Porque tengo hambre, así que me he traído unas avellanas para comérmelas Y como no puedo comer tras hago la tierlist Voy a ver un vídeo que me encontró antes ¿Qué os parece, por favor? ¿Qué os parece, por favor? Vale, el vídeo es hostia Perdón que tengo que cambiar una cosa en el audio Debo cambiar una cosa ¿Qué os parece, por favor? ¿Qué os parece, por favor? ¿Qué os parece, por favor? Qué bonito se ve el Eevee y el Esgoe Eevee y el Pikachu Iba a decir, en verdad, obviamente esto es una inventada de la hostia Pero en verdad es una cosa rarísima que pusiese el camión El sprite del camión ese que no estaba en ningún otro lado del juego Pueblo Lavanda Hace bastante tiempo cuando se hablaba de Pokémon y su lado perturbador Siempre sale a la luz la supuesta controversia del síndrome de Pueblo Lavanda Una historia creepypasta que trataba principalmente de cómo la tonada original de este pueblo Tenía altas frecuencias que lograron causar enfermedades y cosas peores a diverso número de niños Por lo que se decidió por cambiarla y dejar la versión que tenemos actualmente Algo que hoy en día suena ridículo, pero que en los inicios del internet era una historia que asustaba a varios Missing No Un dato bastante conocido cuando nos adentramos a Pokémon y a sus errores Es ni más ni menos que Missing No Que a este punto creo que la mayoría de las personas sabe que se trataba de un glitch de los juegos de la primera generación Y que además de su apariencia más conocida que vemos en pantalla A este también podías encontrarlo en otras diversas formas Y que asimismo atraparlo significaba poner en riesgo tu partida Pero a pesar de esto, una había gente que creía que se trataba de un Pokémon oculto O que llegaría a ser importante para la siguiente generación Estas mierdas son los míticos creepypastas que veía yo de pequeño cuando empecé a usar internet, tío Míticos mierdas de vídeos de Missing No Esas mierdas, es que me encantaban Las cosas estas, los sprites, esto Una había gente que creía que se trataba de un Pokémon oculto O que llegaría a ser importante para la siguiente generación Algo que Nintendo y Game Freak en un Pokémon significaba poner en riesgo Este también podías encontrarlo en otras diversas formas Y que asimismo atraparlo significaba poner en riesgo tu partida Pero a pesar de esto, una había gente que creía que se trataba de un Pokémon oculto O que llegaría a ser importante para la siguiente generación Algo que Nintendo y Game Freak negaron varias veces Teorías en base a diseños limitados Aquí tenemos el caso de distintas teorías que bastante gente se ha creído Y que caen en la misma categoría Me refiero a aquellas provocadas por los diseños simples de la primera generación Y que fueron víctimas de ser sobreanalizados Como está el caso que se creía que los Voltorb en realidad son una Pokébola poseída por un Hunter Solo por tener los ojos similares Que los Gengars son las sombras de los Clefable O que incluso los Gastly tienen que ver con los Cloister Este tipo de teorías han sido desmentidas anteriormente en el canal Y pueden verlas al final de este video Animales reales Seguramente les habrá parecido extraño ver que en algunos episodios del anime Se llegaron a mostrar animales reales en una que otra escena De esto hablé un poco en uno de mis primeros videos en el canal Donde la razón principal que se tiene de estas especies es bastante simple Siendo que como al principio de la franquicia de Pokémon apenas se estaba formando como tal Es obvio que en la animación hubo ligeros deslices Algunos de estos fueron incluso ideas del guionista Takechi Chudo Donde hasta tenía pensado que la tercera película Tratara sobre como los animales de nuestro mundo fueran ancestros de los Pokémon Idea que obviamente fue rechazada Y ahora tenemos un mundo Pokémon con solo las criaturas que conocemos y amamos Pero sabiendo que este concepto no se pudo darle a la luz Esto nos llevaría a la siguiente pregunta ¿Qué se come en el mundo Pokémon? Desde leche de Meertank, las malas hadas de Alola O los distintos tipos de curry en Galar Nos han dado distintos tipos de respuestas sobre qué se llega a comer en este mundo Sin embargo, cuando se nos presentan alimentos basados en carne Nos hace preguntarnos si realmente utilizarán Pokémon como nosotros a los animales O si tendrán algún tipo de sustituto La respuesta a esto puede llegar a ser algo ambigua Ya que si bien siempre se nos ha vendido la idea de que hay un gran vínculo entre humanos y Pokémon Aún así nos han presentado que algunos sí son consumidos Ya sea como algunas menciones a los Magikers o Farfetch'd en el anime O así como también en los juegos Se nos dice que las colas de Slowpoke son un manjar bastante caro El Padre de Hach Otra duda popular que se tiene del anime desde hace mucho Es dónde está y quién es el Padre de Hach Ketchum Fuera de la lista de personajes que siempre llegan a poner cuando se habla de este tema La respuesta oficial a esta pregunta se encuentra en palabras del director Masamitsu Hiraka Y el guionista Takechi Shudo En donde nos mencionan que el Padre de Hach es un entrenador que se encuentra en su propio viaje Y quien lo inició justamente después de que su hijo naciera Mentira Y bien cuando se habla si saldrá algún día en el anime Esto depende si los escritores lo vean como algo necesario Aunque este punto Punto tal vez sea algo redundante porque ya tuvimos verdaderas figuras paternas para Hach en toda una temporada GS Ball La GS Ball tanto en videojuegos como en el anime es conocida por haber dejado una marca en cuanto a tramas sin terminar Primeramente enfocémonos en el juego de Pokémon Crystal Versión donde es la única y última vez que aparece esta Pokebola Y que además era exclusiva de un evento en Japón Por lo que si querías gozar de manera legal qué secretos guardaba Esto no sería posible por muy buen tiempo Afortunadamente todo esto cambió al salir el juego en la consola virtual de la Nintendo 3D Ace Donde tras pasar la liga te darán la GS Ball y podrás capturar a Celebi Ahora si hablamos del anime esta Pokebola llegó a ser introducida en la trama durante las temporadas de la Liga Naranja Y sería vista por última vez en los viajes de Yoto Donde aquí se le entregan a Kurt el artesano de Pokebolas Para así descubrir el secreto que esta resguardaba Pero tras esto en la serie nunca se volvió a hablar de la GS Ball Pareciendo que dejaron esta trama en el olvido Pero al menos gracias nuevamente al guionista Masamitsu Hidaka sabemos el porqué de esto Siendo que originalmente el plan que se tenía pensado Era que más tarde se sabría que esta Pokeball tendría adentro a Celebi Y daría inicio a un arco más grande en las aventuras de Yoto Sin embargo se optó por usar a Celebi en la cuarta película de Pokemon en lugar del anime Haciendo así que la historia de la GS Ball jamás continuara Torre Quemada Varios co- Porque estoy melenando Conocemos la historia de los perros legendarios y la torre quemada de Ciudad Iris Aquí en la que se nos menciona que 3 Pokemon desconocidos tuvieron un terrible final en el incendio de esta torre Para luego ser revividos por Ho-Oh y convertirse en Entei, Raikou y Suikun Si bien en los juegos y varios medios es contada así Aquí hay cierto aspecto que suele caer en la especulación Porque resulta que algo que cree mucha gente es como esos 3 Pokemon del incendio se trataban de Flareon, Jolteon y Vaporeon Y analizándolo es algo que sí tendría algo de sentido Porque además de compartir tipos, Ciudad Iris tiene un enfoque en las evoluciones de Eevee Debido a las chicas kimono Y más aún que durante la quinta y sexta generación Estos legendarios llegaron a tener como habilidad oculta las habilidades primarias de estas 3 evoluciones Yo me acuerdo de ver esta teoría de pequeño Y hablarla con gente en plan Bueno, eso seguro que es verdad Como que no tiene sentido que no sea verdad Por si fuese una cosa súper importante Que se revelase que Flareon, Vaporeon y tal eran ellos Por lo que esta teoría llega a sonar bastante creíble Sin embargo, cabe mencionar que también se puede desmentir Ya que en un corto de Pokemon Generations enfocado en la segunda generación Podemos ver las siluetas de los Pokemon que se convertirían en los perros legendarios Y como se puede ver en pantalla Estas no lucen como ninguna evolución de Eevee que tengamos actualmente Haciendo que estos diseños desconocidos Dejen en la incógnita las formas originales de este trío de legendarios Enchenmew o Mew Antiguo Para terminar con la superficie Aquí llegamos con un dato interesante en cuanto al juego de cartas Resulta que durante las primeras semanas de estreno en cines De la segunda película de Pokemon, Pokemon 2000 Tanto en Japón como en Estados Unidos Se ofreció una carta de Pokemon con un diseño bastante peculiar Esta se trataba de la llamada Enchenmew o Mew Antiguo Que como podrán ver destacaba por como lucía Y el lenguaje extraño que describía su nombre y ataques Asimismo anteriormente en el canal hemos hablado de su historia Por lo que les recomendamos ver el video de anécdotas Pokemon Donde se habla como esta fue repartida y cuanto vale actualmente Versus Jam Pasando a un nivel más abajo en el Iceberg Iniciemos Es el Iceberg de Pokemon explicado Vamos con una pregunta que tal vez varios conocen Nombres de juegos no utilizados Cuando se trata de los juegos de Pokemon estos nos acostumbraron a sus distintos nombres Ya sean con colores, piedras preciosas y entre otros que conocemos hoy en día Pero también debemos de saber que tanto Nintendo como da Pokemon Company Llegaron a registrar nombres que no lograron ser juegos oficiales o que fueron descartados Pero es como justo por debajo de la superficie ¿Sabes? En plan Todavía lo puedes ver Todavía lo conoce la gente Se puede ver Con el paso del tiempo se han dado a conocer estas marcas que jamás utilizaron Siendo estas Pokemon Tapasio, Pokemon Turmalina, Pokemon Piedra Lunar, Pokemon Café, Pokemon Gris, Pokemon Vermellón, Pokemon Púrpura, Pokemon Carmesí, Pokemon Escarlata y Pokemon Esmeralda Delta Si bien estos son nombres que James recuerdó, esto no significa del todo que hayan sido siquiera considerados para tener un desarrollo Sino más bien estos se trataban de registros para impedir que otras personas utilizaran estas marcas El Movimiento Maldición Desde que se introdujo en la segunda generación, el movimiento maldición era un ataque bastante curioso No solo porque tenía un efecto diferente dependiendo de la clase de Pokemon que lo usara Sino también por su tipo, siendo que era el único en los juegos principales que estaba catalogado como algo desconocido Y marcado por el sprite de tres signos de interrogación Para fans más veteranos de la franquicia no será del todo raro Pero aún así a algunas personas les causó intriga que este movimiento no perteneciera a ninguno de los tipos elementales que se conocían en el momento Y además que no ayudaba que hasta el mismo Arceus tenía una forma con este mismo Por lo que al menos esto le daba un toque de misterio al movimiento Sin embargo esto cambiaría ya en la quinta generación una vez que se clasificó como un movimiento tipo fantasma Cosa que tenía algo de sentido ya que solo los Pokemon de este tipo podían hacer que funcionara de manera diferente Y causando literalmente una maldición al Pokemon rival en el campo de batalla Pokegots Entrando de lleno a las leyendas urbanas relacionadas a Pokemon tenemos a los Pokegots Un término que surgió cuando la franquicia aún estaba en sus 150 monstruos de bolsillo Y al igual que todo lo que pasó con Mew Los niños y jóvenes en los 90 pensaban que en los juegos originales se podía obtener aún más Pokemon Hay mucha gente que le pronuncia Arceus Yo tampoco sé por qué Voy a bajarlo un poco vale que me estoy dando de sordo Se han considerado ocultos o poderosos al nivel de legendarios Esto debido a distintas razones como la introducción en el anime de varios Pokemon Que pertenecían a la segunda generación O al esparcimiento de rumores sin sentido Siendo algunos ejemplos evoluciones de Pokemon ya conocidas Como Pikablu que era el nombre que se le daba al entonces desconocido Merry Y que se creía que era una evolución de Pikachu También se tenía el supuesto rumor de una evolución de Mewtwo llamado Mewtree Y por si fuera poco también había Pokegots que no tenían ningún fundamento Y que llegaban a ser solo creaciones de fanáticos Hablando de nuevo sobre leyendas urbanas En este caso en relación a Creepypastas Tenemos unas historias que llegaron a los juegos tanto en la primera generación como en la segunda La primera de estas se trata de Mano Blanca Basada levemente en ese diálogo que te mencionan antes de entrar en la torre Pokemon de Pueblo Lavanda Aquí es donde mencionan que tenemos una mano fantasma detrás de nosotros Sin embargo lo que parecía ser solo un detalle pequeño En internet lo expandieron como una historia de terror Haciendo que Mano Blanca sea un sprite de uno de los Pokemon Que pertenecen a un supuesto jefe final en esta misma torre Donde este tenía el aspecto de un zombie o un tipo enterrado Y que al parecer si perdía su batalla llegaba a comer a tu personaje Si pasamos adelante con otra historia de terror que engañó a algunas personas en internet Tenemos a la llamada Maldición del Rey Unown Que trata de este mismo Pokemon antiguo que supuestamente descansa por miles de años Y que al despertar se alimenta de lo que sea Aunque claro, todo eso pasando en un supuesto cartucho maldito de Pokemon oro y plata Algo muy común en esta clase de creepypastas Pero bien, fuera de que todo esto sea ficción Al menos el detalle de darle más historia a los Unown siempre ha sonado interesante Guerras en el mundo Pokemon Así como en el mundo real, los conflictos a través de la historia no son ajenos en el mundo Pokemon Siendo que hasta en los mismos juegos y sucesos en el anime Hacen referencia a un distinto número de guerras o eventos catastróficos La primera mención de esto fue en los mismos juegos de Rojo y Verde Donde el Teniente Sorge nos cuenta que sobrevivió a la guerra gracias a sus Pokemon eléctricos Algo que tal vez debió haber ocurrido recientemente debido a que no se ve como un anciano Esto llama especialmente la atención si nos fijamos en este arte de los líderes del gimnasio de canto En donde varios de ellos parecen portar una especie de uniforme militar Y según los que apoyan esta teoría, la supuesta guerra es la razón por la que el padre de nuestro personaje No está presente en el juego Y que en canto hay cierta escasez de hombres adultos, no ancianos ¿Será que acaso sí se pensó que en algún momento el juego tendría una trama con temática militar? ¿O ese diálogo de Sorge fue solo para reforzar el estereotipo de su personaje? Si continuamos con generaciones siguientes, ya un ejemplo directo de un conflicto enorme como tal Y no solo una mención pequeña La tenemos en la región de Kalos Donde hace 3000 años sucedió la guerra que vivió Azeta Que este mismo la llevó a su fin al crear el arma definitiva Y que al utilizarla cegado por la venganza aniquiló a ambos bandos en el proceso Así que bien, al final puede que algunas regiones tengan una historia más pacífica que otras No fue culpa de Porygon Como sabrán, Porygon no ha aparecido en el anime desde cierto incidente que pasó en su episodio debut Donde al haber un segmento de luces de colores pasando demasiado rápido Esto llegó a causar problemas epilépticos a un número alarmante de niños Sin embargo, ninguna de las luces brillantes fue causada por Porygon Sino que los rayos de Pikachu provocaron este efecto al recibir un ataque Pero claro, sabemos que no iban a censurar a la mascota de la franquicia Y la culpa se la llevaría injustamente este querido Pokémon de Polígonos Porygon 3 Siguiendo con Porygon, este y su familia evolutiva siguen el concepto de un Pokémon digital creado por el hombre Donde podemos interpretar que cada evolución se trata de una actualización Como si este fuera un software o programa de computadora Siendo más exactos, Porygon hace alusión a los gráficos computarizados primitivos Pasando a Porygon 2 donde son más pulidos y avanzados Pero es en Porygon Z donde las cosas cambian Y se trata de una actualización que salió mal Teniendo un comportamiento más errático corrompido Como si estuviera infectado por algún virus de computadora o repleto de bugs Es esta última evolución la que provocó que varios fanáticos lleguen a pensar Cómo sería un hipotético Porygon Z en esta clase de errores O si algún día se llegara a dar un objeto para detectar un posible Porygon 3 Meltan y su región Con Meltan y su evolución Melmetal se nos ha dicho desde su introducción Que viene de una región desconocida Caso que no nos han dado una respuesta concreta del todo Pero se ha entendido que al ser introducidos en Pokémon GO Estos provienen de la vida real O sea, de las regiones de nuestro mundo Si quisieran saber más al respecto del porqué de esto Ni video un análisis detallado en un video anterior en el canal Demo Space World 97 Aquí nos remontamos a la fecha de noviembre 21 de 1997 En el evento del Space World Lugar donde Nintendo llegaba a dar avances de sus juegos por venir Y entre estos tantos que se vieron Uno que destacó fue el de la demo de Pokémon Horror y Plata Que a pesar de que hubo algunas grabaciones de la misma La demo quedó perdida por muy buen tiempo Sin embargo, no fue hasta que se dio una filtración en 2018 Donde se pudo encontrar esta beta Y su enorme cantidad de contenido diferente a los juegos finales Desde Pokémon, entrenadores, escenarios y otras cosas más Algo de lo que vamos a hablar más a fondo en el siguiente video De Pokémon Descartado Pokémon Masters llegó a cumplir su primera Ese... Los diseños esos estaban guapísimos, tío Que se... Hace poco ha salido como una lista entera de todos los sprites Perdón que se me está haciendo bola, eh Joder Lo de los sprites originales, eso sí Gracias Vas a ir poniendo el vídeo y beber un poco de agua, ¿vale? Terminemos esta sección del iceberg con un suceso algo reciente y divertido Verán, a principios de septiembre del 2020 El videojuego para celulares Pokémon Masters Llegó a cumplir su primer aniversario Teniendo consigo un cambio de nombre Y lanzando una campaña de publicidad en Twitter Para celebrar esto mismo Lamentablemente, el juego pasó a llamarse Pokémon Masters X Cosa que en el logo se ve bien Pero al ser unido con un hashtag Estudió resultados imprevistos Y por no decir imágenes no deseadas Espera, espera, espera Esta foto Esta foto This is not a dating app Seadas Medallas Alma y Pantano Que dibujé esta La de Charizard y Jigglypuff A la Jacobo ya tienes trabajo, eh El diseñador gráfico oficial del canal Puedes dibujar o esta O la del Jigglypuff En Kulam Downs in the Queen La que tú prefieras Es que es tan teta ¿De qué juego es esto? ¿De qué juego es esta captura? ¿De alguno de las 64 o algo? Iba a decir de estos Conozco este Este creo que también Este seguro Este también Este también Conozco muchos, eh Este, este es crítico Medallas Alma y Pantano Entrando más a fondo en esta iceberg Contamos con un detalle Que pasó desapercibido Por un rato Siendo el caso De un cambio de medallas En los juegos de la primera generación Como sabrán Al vencer a Sabrina Esta te ofrece la medalla Pantano Mientras que al vencer a Koga Te premian con la medalla Alma Varios al saber esto Han pensado que los nombres De estas medallas Han sido confundidos En la traducción Siendo que tanto en inglés Como en español Se podría decir Que tiene más sentido Que la medalla Pantano Haga referencia A los Pokémon tipo veneno de Koga Y la medalla Alma Sea más referente A los psíquicos de Sabrina Ya que igualen Los demás gimnasios Y podemos notar Que estas insignias Tienen nombres Acorde a la temática O al tipo de estos Y si bien Que haya habido Algún error de traducción Nunca se ha confirmado Esto suena a una teoría Bastante creíble Dado que en japonés Estas son nombradas De acuerdo a su color Siendo conocidas Como la medalla rosa Y la medalla de oro Respectivamente Alien en Sol y Luna Al terminar la historia principal Tanto de Sol y Luna Como sus versiones ultra Podemos encontrar No, no Esa es la parte más alta Del iceberg Porque esa la sabe La sabe todo el mundo En los distintos eventos Uno de estos ocurre En el desierto de Haina Que por su temática Destaca bastante Verán Al adentrarnos a este desierto Nos vamos a encontrar Con un hombre Que al hablarle Sabremos que no recuerda Cómo se llama El tío Ese que estaba loco Tío Pero al menos Llega a darnos una pista Sobre la clase de Pokémon Que lo acompañaba Siendo estos Dependiendo de la versión Un Solrock O un Lunatone Donde al mostrárselos Este recobrará Sus memorias Y nos contará Que han pasado 30 años Desde que se encontró Con este tipo de Pokémon Y que resguarda Una clase de energía cósmica Desde ese entonces Tras esto El hombre nos menciona Que gracias al poder De estos Pokémon Podrá regresar a su hogar Siendo que nos sorprende Diciendo que proviene De las estrellas Inmediatamente nos ofrece Una piedra lunar o solar Y de la nada Sale volando hacia el espacio Para nunca volverlo a ver Dándonos a entender Que este hombre Se trataba de un alienígena Algo que no suena Tan descabellado Si tomamos en cuenta Que hay Pokémon Que también provienen del espacio Una de las tantas teorías Que se tiene De Pokémon negro y blanco Es como en realidad N podría haber sido Un Pokémon Todo este tiempo Solo por una pequeña interacción Que se tiene con un Zoroark Antes de entrar a su palacio En Pokémon negro y blanco 2 Ya que una vez que entremos Solo nos vamos a encontrar a N Para luego tener una batalla Donde únicamente tendrá Regiram o Zekrom Dependiendo de la versión Sin ningún rastro De ese Zoroark Durante o después de la pelea Dando a algunos a entender Que N y este Pokémon Se trataban del mismo Sin una ilusión Esta teoría Aunque interesante Podría ser desmentida fácilmente Si vemos que en el juego anterior N en su equipo Contaba con un Zoroark No solo esto Sino que en blanco y negro 2 Podemos ver un recuerdo Con la función del Unova Link Donde nos cuenta Que N liberó A todos los Pokémon De su equipo Siendo que después de esto Podemos encontrar a cada uno En forma salvaje Por todo Unova Por lo que tendría más sentido Que este Zoroark Que nos encontramos Era el mismo que tenía N Pero ya sin ser parte De su equipo Hexmaniac En la franquicia de Pokémon Existen NPC bastante conocidos Pero uno de los tantos Que destaca Es la Hexmaniac O bruja Como se conoce en español Siendo que Game Freak Ha utilizado su modelo base Para distintas historias Algo misteriosas Si vamos desde su introducción En la tercera generación Vemos que es diferente A lo que tenemos actualmente Pero que aún así Llegó a causar cierta incomodidad Debido a que su versión japonesa Cuenta con ojos y pupilas blancas Que luego fue cambiado En su versión de occidente Por ojos normales Ya en generaciones después Llegamos a ver que este NPC Se hizo popular Gracias a cierto momento Que sucede en un edificio En Ciudad Luminalia Donde al subir de piso Nos encontramos con el modelo estático De esta chica flotando Alrededor de nosotros E inmediatamente Nos menciona lo siguiente No No eres tú Desde aquí Varios se preguntaron Qué significaba todo esto Y de las pocas cosas Que se lograron saber después Es como se puede encontrar Otra bruja En el Hotel Rikachitón De Ciudad Luminalia Donde nos menciona Que no puede escuchar los ascensores Algunos asumiendo Que tenía relación Por este comentario Además que tras hablarle Una cantidad de veces Esta deja aparecer en el hotel Fuera de que eso signifique Que se trataba de un fantasma Estando la primera vez Que Game Freak Guarda este tipo de easter eggs En los juegos Solo para dejarnos Con más preguntas Y asimismo Sería mejor recordar A la bruja Por esta clase de misterios En lugar de lo que Le ha hecho el internet Zonas misteriosas Se le conoce Como zona misteriosa A una forma de llamar A las áreas vacías Que se encuentran Fuera de lo que es El mapa normal del juego Siendo ubicadas Usualmente en zonas oscuras Y que también se refieren A áreas que no fueron Utilizadas en las versiones finales Asimismo Si se llega a acceder a ellas Algunos jugadores Las han utilizado Como trayectos Para llegar a Pokémon Que no se obtienen De manera normal En los juegos Como es el caso De Darkrai o Shaming En Diamante y Perla Pokémon Rosa A pesar de que el nombre De Pokémon Rosa No fue una de las marcas Registradas mencionadas Anteriormente Algo que se llegó a saber En filtraciones Del código de Pokémon Amarillo Es que pudo haber tenido Una versión contraparte Con el título de Rosa Y supuestamente Con Clefairy Como el Pokémon protagonista Si quisieran saber Más al respecto Nibi nos llegó a hablar Sobre ese supuesto juego Anteriormente en el canal Profesor Oak Impostor Hablando una vez más Del juego de cartas de Pokémon Otra carta algo singular Que se llegó a ver Fue la conocida Como Profesor Oak Impostor Que por su imagen y nombre Obviamente se trataba De alguien suplantando La identidad De este querido profesor Asimismo Este personaje se pensaba Como algo exclusivo Del TCG Pero aún así Logró hacer una pequeña Aparición en el manga Y hasta tener una referencia En el anime No obstante Recientemente se supo Que iba a ser un antagonista En las betas De Pokémon Oriplata Algo que tristemente No llegamos a ver En las versiones finales Jesús Oak Cadabra no existe En el TCG Otro caso similar Al de Porion Que no puede ser presentado En el anime Es con Cadabra Pero en el TCG Esto debido A una controversia No tan grande Como la primera Pero que sí llegó A tener problemas legales La causa en cuestión Simplemente fue El nombre en japonés De Cadabra Jungerer Que así como los nombres De su línea evolutiva Están basados en magos Y psíquicos famosos Jungerer Resulta ser una referencia A la ilusionista Yuri Geller Cosa que el mismo Al enterarse de esto No lo tomó del todo bien Porque creía Que era una forma De usar su nombre Ilegalmente Por lo que decide En el año 2000 Crear una demanda A Nintendo Por 100 millones de dólares Siendo que tras esto Se tomó la acción De evitar soltar cartas Desde Pokémon Desde 2003 Esto hasta llegar a un acuerdo Afectando así A su cadena evolutiva Que sí ha podido aparecer En el TSG Sin embargo Esto llegaría a un fin En 2020 Donde Yuri Retiró todo tipo de cargos Hacia el uso de este nombre E incluso Pidió disculpas al respecto Por lo que supongo Que es mejor tarde que nunca Exeguro Rallola En la primera generación Desde Alola Se nos ha ofrecido La oportunidad De ver las diferencias De Pokémon En distintas regiones Una que logró Bastante popularidad Fue la de Exeguro Rallola Al ser como esta Contrastaba Con su versión de Kanto Siendo que incluso Era algo que tenía sentido Y estaba justificado Al ver como en entradas De la Pokédex Nos cuentan Que esta versión De cuello alargado Es como debería verse Originalmente Un Exeguro Gracias a la potente Luz solar De esta región Pero algo increíble Que pasó desapercibido Por años Es que en una ilustración Especial del TSG Del año 1999 Se puede llegar A ver la forma Original de este Pokémon Casi 20 años Antes de que fuera Soltado oficialmente Siendo esto Ya sea una gran coincidencia O se tenía planeado Desde el principio Rarezas De Pokistar Studios Terminando esta parte Del Iceberg Hablemos de las secuelas De Pokémon Negro y Blanco Que seguramente Si las has jugado Habrás llegado a ver Los estudios Pokistar En Ciudad Hormigón Lugar donde se tenía La función de grabar Distinto tipo de películas Junto a tus Pokémon Donde además de tener Referencias a películas Y directores en la vida real Cada una de ellas Contaba con distintas Formas de utilería Jefes Y Pokémon exclusivos Con la temática E historia Siendo estos últimos En donde podemos encontrar Desde aspectos únicos Hasta algunos Bastante perturbadores Y a pesar de que Obviamente se tratan De homenajes A los distintos géneros Del cine Algunos diseños Basados en el cine De terror Si pueden llegar Inquietar un poco Y bueno amigos Por el momento Ha sido todo por hoy Si bien Llegamos a la mitad Del iceberg Aún nos queda ver Qué clase de datos Se encuentran En los más Profesos Hola Acabó el iceberg Eh ¿Ha subido parte 2? Sí Lo guardo Para otro momento Escribo Por la cara Es que me ha recomendado El vídeo antes Y me he acordado Y he dicho Venga me lo veo Vamos a hacer Una tier list De Pokémon Ah me he puesto esto Con el Snap Camera Que me dice Qué Pokémon soy Mira Me ha salido Clefairy Pero es la puta mierda Ah se me queda ahí Vale Decido un Pokémon Del 1 Al 151 Y a ver si acertáis La verdad es que me guardé No tengo guardado Uno de iniciales Como el de todos Los Pokémon Que existen Este es demasiado Largo Darius y Míticos Squirtel A ver A ver Blastoise Hostia 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 por buena O sea Has dicho Squirtel Ya ha salido El arte No Yo quería hacer De iniciales Pokémon Esta la quiero hacer También Pero Empezar con Iniciales Las primeras First Phone Calad Included ¿Son todas? A ver Un poco Me las pon Por orden Qué vergüenza Es esta Todas No Porque no quiero Ponerme A poner Segundas Y terceras Poner musical Ya empezamos Ya empieza Leku A imponerme Sus mierdas Voy a ir Por orden Desde la primera Generación Hasta la última Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bulbasur Con los años He ido Vale Están En Godlike Dang God Pretty cool Not horrible Never choose this Yo no impongo Yo hablo en absoluto Ya sabes Quien hace eso Con los años Le he ido cogiendo Mucho cariño A Bulbasur Al final Es un inicial Que me gusta mucho Y Al final De primera generación Yo creo que es el que Más me gusta Porque antes Era el que menos Me gustaba Creo que lo voy a poner En Godlike Le he cogido Mucho cariño A Bulbasur Aparte Que es un inicial Con doble tipo Que son De primeras Que no suele pasar Solo es este Y Juzgar Solo iniciales O líneas evolutivas La línea evolutiva Entera Si juzgamos O iniciales Yo haría La línea evolutiva Entera Pero no voy a Por eso no quiero Poner Todos No quiero poner La primera evolución La segunda La tercera Epic y Top Tier Pues ninguno de los dos Me gusta especialmente No te voy a mentir Charmander Es muy bueno Charmander Es como el más básico Porque Charmander Es como Sigue siendo un poco Criminal Bulbasur arriba Pero si bien Asura es la polla Mejor así Que no se satura Si Lo he subido un poco Porque a veces Como que me corta Pero aún así Contamos Megas también A ver Solo tienen Seis ¿No? Mega evolución Perdón si soy en ruidos Un poco injusto Contar mega evolución Porque hay pocas Que no tienen Hay seis que tienen Y seis que no Pero bueno Mega evolución ¿A cuál va a afectar Realmente la decisión? A Charmander Porque a los otros A Steptail Mega de Steptail Me mola O restan Bueno Lo puedo tener en cuenta Lo puedo tener en cuenta Es que claro Charmander podría subir aquí Charmander podría subir aquí Si contamos la mega evolución Sí Las mega evoluciones Es que además tiene dos Es que Charmander Es un hijo de puta No pero a ver Charmander tiene Charizard es muy buen Pokémon Charizard X o Charizard Y A mí Me gusta más el Y No me mola mucho el X Al principio me gustaba más el X Porque el rollo Es dragón y tal Me mola más el Y La verdad Haré una tier de megas También Podríamos hacerla Si está ahí También la tengo guardada Es Quirtel es De la primera A mí me mola Porque es negro También El Charizard Y Shiny Me parece El Charizard más guapo De todos Y recuérdame cuál es Pues el que no es dragón A ver Y aquí están las dos En el go Ah no Si esto es lo normal Y esto es el Esta es la Y Cojones Estas son las dos A mí me gusta el diseño De la Y Es el que me mola Porque es el normal Pero como mejorado O sea Mega evolucionado Pero el diseño del X Está muy guapo No me molan las alas Lo único que no me Porque las alas del Del Y Están guapísimas Esto mola muchísimo En circunstancias normales Es Kurtel Esme Pero con gafas de sol Total game changer Claro Si fuese con gafas de sol Sería godlike En gafas de sol Para mí no pasa De pretty cool No está más abajo Tampoco Pero no pasa De pretty cool Y blastoise me mola Pero Le falta Le falta algo No sé Y mega blastoise Tampoco mejora Blastoise lo suficiente Como para que me Mole mucho War crime warning Es que se viene Bueno Bueno Vale Chicorita Porque Es que Quien los ha Quien no los ha puesto En orden Esto es una Es una desfachate Ver ¿Dónde está Totodile? Chicorita Si contamos Las tres evoluciones No estaría en el último Yo lo siento Pero si contamos Las tres evoluciones Si contamos A meganium Chicorita La de en medio Y meganium Se me olvidó Como se llama La de en medio No está abajo del todo No es tan mal Inicial Es un inicial Muy denostado Pero no es No está tan mal Depende de que Este en el último Vale Ya A ver También es verdad Le voy a decir De las generaciones clásicas La segunda es la más floja En cuanto a iniciales Diría que sí A ver Hasta cuando Hago cuentas clásicas Hasta la cuarta Las cuatro Primeras O las tres primeras Pero si Yo diría que sí Porque Mi cuarta Son los más flojos En cuanto a diseño Además Son iniciales Sin segundo tipo Que eso suele ganar mucho En cuanto A que la gente Le guste más Es lo que me pasa Con la última generación Que no le dieron Segundo tipo Ningún inicial Y Fue como un Jarro de agua fría Y sí Creo que Los de la primera Y los de la tercera Están bastante Por encima De los de la segunda Sindacul Critical Es que claro Los de la segunda Flojos Les tengo más cariño Que a los de A los flojos De una generación Mucho más nueva Es la Efecto causado Por la nostalgia O por lo que sea Pero Si Sindacul Hubiese salido En la generación 8 Igual Me parecería Mucho peor De lo que me parece Claro Claro Va a estar Sí Y yo Todo ahí Diría Es que Sí Diría que es Pretty cool También Que mola Feraligator La web Ahora Metámonos En la tercera Que es la que De verdad Me gusta La tercera Es mi favorita Ahora Trico Torchic No está Torchic No han puesto Torchic O no lo veo Yo Ah Está aquí Está el primero Está el primero Trico Torchic Y Mavkip La acabas de mover No me había dado cuenta Vale ¿Cuál es vuestro favorito De los tres? ¿Cuál soléis coger? Trico Torchico Mavkip Mavkip Y a Torchic También Tengo un Somper 100% El Pokémon Por algo Hostia Y Mavkip Para mí Es Godlight Yo soy 100% De Mavkip Trico Trico Me mola Mucho O sea Los tres iniciales De tercera Me gustan mucho Los tres están arriba Y La mega De las tres La mega Que más me gusta Es la de Trico La mega De Trico Está muy guapa Y además Tiene tipo dragón Que eso está muy guay Y la mega De De Swamper Que sé que a mucha gente No le mola A mí me parece Que es súper guay Eh Una cuarta ¿No? Cuarta son Este Piplup Y Aquí está Este Vale Turwig Pretty cool Pretty cool Está guay Igual cambio los nombres De las cruces Porque no me gusta Decir pretty cool Voy a poner Opo Puedo poner Aquí Inconcebible Tengo una pregunta Number one How dare you ¿Quién es mi caso? El día de la boda de mi hija A ver Está guapo Está guapo Está muy bien Ahora Yo este Le pondría Refacherito No me sale el nombre Porque estoy pensando Todo el rato Monferno Monferno es la segunda ¿No? Monferno es La segunda Inferno 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 No me salía No me salía el nombre No me salía el nombre Chinchar está guapo Entre Chinchar y Torchic A vosotros cuál os gusta más Porque hay debate Porque son muy parecidos Es que lo de los iniciales De fuego lucha No sé qué coño Les dio Con los iniciales De fuego lucha A mí me gusta más Torchic Pero porque le tengo Más cariño a esos juegos ¿Ves? Torchic Pero es más Por eso Y Es que Con Piblum Me pasa una cosa Como que Mi cabeza Me dice No es para tanto Pero Me gustan más Los iniciales De tipo agua Suelen ser los que más Me molan Me gustan mucho Los pingüinos Animales que me encantan Me encanta El tipo acero Y le dan De segundo tipo De tipo acero Le tengo que poner Por encima de Turwi Va a buscar una foto Para Leku Que le gusta mucho Torterra Que le he visto antes Y me ha hecho gracia No quiero buscarlo En Lo estoy buscando En otra pestaña Esto no quedará así Porque es en Twitter Y no quiero No quiero que salga Algo Indecente Esto Sorterra Formaja Muy bueno No voy a bajar A las respuestas Por si acaso Pero También había una foto Es que Quiero ver Sé que están las respuestas No voy a bajar Pero había una foto De un De un infernip Con una vara De Varear olivos Estaba muy bien Vale Quinta generación Para mi Es una de las generaciones Más flojas También O sea También no Es una de las generaciones Más flojas ¿Dónde está el de agua De quinta? De agua la acabo de poner ¿Dónde está el de fuego De quinta? Ah Te pija Para mi es una generación Más bien flojilla Me gusta el diseño De Snivy O sea Cuando me mola El diseño De Samurota Está guapo De la última evolución Y eso Pero no No me da nada No No está mal Le pongo No está mal Porque el diseño Final me gusta Sí La última La última Está guapa Pero Además No tiene doble tipo ¿No? ¿Tiene doble tipo? No 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 Samurota No tiene doble tipo Y yo pensaba Que era de tipo acero También Como 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 la evolución De Pip-Lup Y no No Es agua pura Y Snivy Y Snivy También es planta Puro Poco Me Lo voy a dejar En nuestra Mal también A ver Tenía una habilidad Que estaba muy guapa Eso es lo de la habilidad Oculta y tal Para el juego Eso no te vale Y Tepic 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 me mola más Contrary Esa Yo lo usé En competitivo Alguna vez Tepic 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 me mola algo más Que estos dos Yo creo que lo voy a poner En Tawabon Porque la última de Tepic Si me mola Aunque si que es verdad Que vuelven a repetir El lucha fuego Que estoy ya Hasta la polla Del lucha fuego Y bueno Y estaba clarísimo Que con este Tiene una barba de fuego Con este Querían hacer lucha fuego Porque es literalmente Un luchador Y con este Se estaban Agarrando Para no Para no hacer lucha fuego Porque vamos Se notaba Mira están ordenados Ah no Pensaba que los había dejado ordenados Bueno Te digo que de los que quedan Hay uno Que va a estar muy arriba De los que quedan Vale Chespin Va a ser el primero Que va a tocar El no gracias Que me parece Me parece El inicial más feo En cualquiera De sus tres evoluciones Que hay Lo siento Pero es así No lo siento Es mentira Agri Es que Chespin No me parece bonito Tampoco es feo Es mono La segunda evolución Es para matar a alguien O sea La segunda evolución Es fea con ganas Le han inflado Pero la tercera Tiene un diseño Que a mi me parece Horroroso No sé si puedo hacer zoom Aquí La tercera Tiene un diseño Que a mi no me mola Tampoco Es que el lado De la segunda Es La segunda Es La tercera No me mola Pero puede tener Un pase Y además Es lucha Planta Que me parece Un doble tipo Que no me mola Mucho Parece más un Digimon Sí que tiene el rollo De Digimon Muchos de la sexta A partir de la sexta Se quejaban la gente Parece un Digimon El señor Que hizo la segunda No debería haber La deuda del día Hasta que acabe Pokémon O sea Nunca Porque Pokémon Es la gallina De oro No va a acabar En la vida Es que creo Que este Se va a ir También a no gracias O sea De diseño Me mola más Pero es que No me gusta Nada tampoco Podría subirlo Pero es que sería Ponerlo al nivel De estos tres Y estoy seguro De que estos tres Me molan más Que Fennekin Se escribe Fennekin Me gusta la idea De un zorro Mago Y que sea Fuego psíquico Pero ya Ya está O sea Ese era todo Lo que Que espanto A la tercera Así No me mola Nada Es como De típico Juego MMO De anime Que presentan En un direct Ni te rayes Es feo No 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 me rayo Pero es verdad Que la idea A mi me mola En cambio Fracky Si le tengo Cierto gusto Greninja Si me mola Es como lo mítico De Greninja Es el que mola Greninja Es el que mola En verdad Mi Greninja Si me parece Que está guay Y que tuviese Lo del mutatipo Que es lo mismo Que lo de Snivy No No lo tenía En el juego Normal No me parece De ese Tampoco No me mola Tanto Como para ponerlo En el En el más alto El Greninja De Ash Ese estaba Muy guapo Y luego Lo de los Surikens De agua Era una cosa Que estaba Chulísima Le voy a poner Refachero Pues realmente Si merece Ese puesto Es muy fuerte Que tres Pokémon De una misma generación Estén Dos en el Tigre Más bajo Y uno en el Tigre Casi tan alto O sea En sexta Se lucieron Vale Séptima generación Tiene su Aquel También Tiene su Aquel Para mí Rowlet Es Es ese Y nadie Me mueve De aquí O sea Para mí Rowlet Es El I Es el único juego En el que Para el Endgame No he conservado El inicial En mi equipo Hostia Eso es duro Porque yo siempre Conservo el inicial Hasta el final Incluso Yo creo que El único juego Por la foto No De verdad Que es un Pokémon Que me gusta De verdad No solo Porque sea gracioso Además de que Es una monada De Pokémon La segunda evolución Me gusta Y la tercera Me gusta Y me gusta Su doble tipo Y me gusta Su segundo doble tipo Y me gusta Sus ataques Y me gusta La forma de jugarlo O sea Me gusta todo No es Las evoluciones Si A ver La segunda evolución No es muy chula Pero la tercera Es solo como un ateo Con dos O que sea con dos ¿Cuál es la segunda Que me he olvidado? La segunda Es la que tiene Como el flequillito Así Tanca Y Piensa que estás poniendo El nivel de Marky De charbander Lo sé Lo sé Lo sé Y no me arrepiento De nada La tercera Está guap La segunda Igual no está tan chula La tercera Está guapisio Lo siento Pero de esta colina No me bajaré A mí me parece guapisio Y Y Y los ataques Con flechas Los Las ataques Que tiene y tal Habrá que bajarte No, no, no Moriré en esta colina Moriré en esta colina Así os lo digo Y además Que sea Volador, volador Y este sea tipo fantasma Esa era la polla No está mal Pero no es el tier Más alto Y lo Sales un viernes Vale, yo lo voy a dejar ahí El tier más alto Se va a quedar así Obviamente no voy a poner A nadie más De hecho Si tuviese que quitar A uno de aquí Os digo Que no sería el roble Así os lo digo Que no es por eso Que no es por las pozas De roble Me gusta desde que Lo jugué En el Soy Luna Tío No sé En el Soy Luna Me gusta mucho jugar con él Y lo tengo desde entonces Este Me gusta mucho Este Pokémon La verdad No sé ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no me acuerdo Del nombre? Pokémon inicial Bueno Bueno me vale Aquí está Incineroida es la última Vale Iba a decir que Incineroida Está muy guapo Torracad no Torracad me parece Más bien feucho Pero vale Está muy guapo Como luchador de los más Una cosa loca Parece que lo han diseñado De hecho Como un juego Más para un juego De lucha Para un rollo Es más Que para el Pokémon Y el Ariad Oscuro La verdad es que En esta generación Se la sacaron Con los ataques únicos Para los iniciales Porque los tres Tienen cosas guapísimas Para cada uno Así como en la anterior Y en la siguiente Parece que los iniciales Los hicieron como No perdón En la anterior no No en la anterior La sexta En la quinta En la quinta Y en la octava Parece que los iniciales Los hicieron como rápido Como rápido y corriendo Para Venga Hazo un inicial Un azulito El otro rojo Aquí no Aquí se nota Que se los curraron bien Ahora Clitten Está guapo No es para tanto Como para ser Refachero Pero está guapo Yo lo veo bien Muchas gracias Narunix Por el Twitch Prime Ha salido La sub De la risa De Donkey Kong Muchas gracias Nada Ya me dirás Que te parece Mi tierly Seguro que estás De acuerdo con todo Como todo el mundo Que me está viendo Que no No me quiere matar Ni nada Vale Un saludo Con Poplí Yo tengo El Me mola No es verdad Tú de momento No me quieres Así Tiene ideas Muy buenas Y de verdad Que si no Les han currado La última No me parece Tan fea Es que el diseño Es Ando feo Repetimos la temática De Foca Como que repetimos Bueno pero no hay No hay Pokémon Que sean focas No O sea no iniciales Digo Hay Pokémon Si Pokémon Si hay Que sean focas Hay iniciales Que sean focas Oh vale vale Me he quedado rayadísimo Es Phil Sí Vale sí Sí Pokémon Sí El de agua de quinta Acaba siendo una foca No es una foca Cabrón Es un Norweil De esos Bueno vale Sí Es una foca De las que tiene Un pincho En la esta Narval Sí Pero vaya Este está chulo Digo que me mola la idea Que sea tipo hada Para que se los Con sonido que tenía Un Narval No es una foca No Por eso lo digo Que no Pero es que es feo El cabrón Y la segunda es fea La segunda es fea Es fea con ganas Lo voy a poner No está mal Porque creo que Ha recibido Demasiado hate A este Pokémon La gente Lo pone muy abajo O sea Seguro que Mucha gente Lo ha puesto Abajo del todo Y no No merece No merece Estar tan abajo La segunda La podría haber hecho Yo de After Igual te quedaba mejor Yo no sabría Hacer esta tier list Porque a muchos Les he cogido Manía por el Pokémon GO Cierto eh No habrá Pokémon Que les he cogido Yo manía por el Pokémon GO Y sin haberlos tocado Casi en los juegos normales Si Además que los iniciales En el Pokémon GO Son una puta mierda Porque siempre son Jodísimos de capturar Siempre te sale El puto círculo rojo Y gastas la hostia Mierda Para cogerlo Pero si A ver cuando meten A los de séptima Han metido A los iniciales De Se han metido Pokémon de octava Y no han metido A los iniciales De séptima No han metido Nada de séptima Formas de Alola Solo Solo me quedan Los iniciales De octava Los iniciales De octava Tengo un problema Se les pueden quedar Pero bueno Pero que quiero Tener un Rowlet Como que no Como que no perdemos Que quiero Tener un Rowlet Tengo un problema Con los iniciales De octava Es que Han pasado como Dos años Desde que sale el juego Dos años Han pasado ya No No tengo una opinión Formada Es que no No sé Es que no lo sé O sea No me gusta Que ninguno De los tres Tenga doble tipo Me hubiese gustado Que tuviesen algún tipo Que vea este Yo cogía este En el juego Y Y sin más Luego cuando llegué A la última Pues lo seguí usando Porque era el que tenía Más nivel Pero sin más Lo seguí usando Porque le tenía ahí Sí Buen momento Para formar Mi opinión Este me gusta La última evolución La uso En el Pokémon Unite Y este Me gusta mucho El diseño La última De los tres El diseño Me parece Bueno Está bien Es que creo Que les pondría Los tres No está mal Es que ninguno Yo creo Que es lo suficientemente Guay Para ponerlo Más arriba De eso Lo de las formas Gigamax Ninguno Me parece Que esté tan guapa Como para Está tan guapa Que le pondría arriba No Creo que se van a ir Los tres Ya no está mal Es que era un Triple empate Pues Yo lo dejaría así Bueno Viendo esto Está claro Que inicial Voy a coger En el Arceus Porque creo Que eran Zindaquil Con Zindaquil Osawat Y Rowlet ¿No? Los que te dejan coger ¿Qué le voy a hacer? Tendré que cogerme Un Rowlet Qué putada Al final Yo siempre digo Que los iniciales Que más me gustan Suelen ser los de agua Generalmente En la mayoría De generaciones Suelo coger El inicial de agua Pero de agua En la primera Tier Solo hay uno Y dos de planta Y en la segunda Solo hay dos Y aquí hay Tres de agua Ojo Realmente Los de agua Están más abajo Que arriba No están de media tabla Para abajo La mayoría Pero es verdad Que al final Acabo cogiendo Siempre el de agua Cuando dudo Cojo el de agua Y luego si es Mad Keep Obviamente Cojo el de agua Mad Keep Mad Keep Mola mucho Y además Luego está Mega Mega Swamper Mazadísimo Hacemos una De megas De legendarios Es que tengo La de legendarios Me molaría Hacer la de legendarios Megas La de legendarios Es densa Y además Hay muchos nuevos Va a ser Que se piensen Que es inicial De otra cosa Pero si hago La de megas Vale Vale Hago la de Y se puede resumir Como nuevo Igual a feo No te creas El fangin De video Farceus Pokémon waifus Poké waifus All poké girls Poké waifus Poké girls Que es esto Yo busco poké Y lo primero Que me sale Es eso Es una vergüenza Que iba a buscar Megas Y ahora me sale Starters Pero bueno Porque pongo Pokémon Pone Pokémon gen 1 Y sale una foto De ese Mega evolution Starter viability All poké Starter O sea Que va a salir Lo que le sale De los cojones No UBI Pokémon Ni mate Mate Pokémon Every Pokémon Ever Debería hacer esta Pero es que Hoy no me va a dar tiempo Creo que la tenía guardada Ah no No he guardado La de legendario Ah no Vale Si la tengo guardada Porque ya hice Una de Pero esta no es Mía Esta no es Mi opinión Aunque va a ser Parecida Porque la hice yo ¿Y cómo puedo Volver a hacerla? Es otra persona Ah Hola Quiero volver a hacerla Aquí Vale Vale Están ordenadas por Mejoran mucho el diseño El paso lógico de evolución Pequeño paso en Mejora estética Igual de Igual de estética Pequeño paso atrás En estética Y Un paso grande atrás En estética Vale Es formal todo Si 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 Porque yo no lo he hecho yo Si no me pondría Ta guapo Ta mal Mega guapo Guapo Mojón Si si Pero es que con Con las megas Tiene más sentido Hacerla así Porque A ver Ya voy a hacerlo Me va mojón Como he dicho Mojón No está mal Está guapo No ve Guapo Así os gusta más He quitado una porque Tienen que ser cinco Para que haya una en medio La gente que hace tier list No sabe que siempre Hay que ver Tiene que haber una y medio Es de toda la vida de Dios Está mega guapo Vale No voy por ningún orden No voy por el orden Que hay aquí Venga Mega la cazan ¿Me puedo buscar una imagen Que se vea mejor? Es que me gustaría ver Como una imagen La normal Y la mega Como para hacerme una idea Este es el color Que tiene mega la cazan Aquí Porque aquí no lo tiene Aquí es el color Marrón normal Hostia mega la cazan En forma Iberia Tío con las navajas Guapísimo Me gusta Venga la cazan Está guapo Está guapo Tengo que acabar el Iberia Joder yo juego Muy poco En forma Toledo No sé en qué forma sería O sea No sé en qué zona Te lo encuentras A ver Digamos Psíquico siniestro Mira con la Con la cadenita Ah vale Este es a la cazan No No mega a la cazan Por maya Iberia Localización Intercambio posible Del cuñado prodigioso Y el Abra Tú con el pelito Realización Ruta murciana Ruta andaluz occidental Lo dicho Sí Era un gitano Sí Vale Mega Yara 2 Vale No No miro Solo el diseño Se supone que esta tier list Es como del diseño No miro solo el diseño Miro también lo de dobles tipos Y todo eso Respecto a la estética A mí sí me parece un paso atrás Respecto a la estética Sí me parece un paso atrás Pero no me disgusta Tanto No tanto como para ponerlo mojón Yo no lo pondría mojón tampoco Lo voy a poner no está mal Es que Tanto como para ponerlo mojón Voy a poner la tilde mojón Vale Es que me está aquí corrigiendo Y no me gusta Así está mejor Mega Aerodáctil Este se lo cambio en diseño Y lo único que hace Es añadirle pinchos A mí No me mola No sé a vosotros A mí no me mola nada Es Sobrecargar el diseño Del aerodáctil Normal Para encima no darle Ni doble tipo Ni nada interesante Yo creo que es una mejora Del aerodáctil En serio A mí A ver Pero eso es No tío Es que me el diseño Del aerodáctil Normal me gusta La gente es muy flipada Con los diseños fan Me parece un dragón Completamente Las cartas De megas De los juegos de cartas Están muy guapos Yo pondría en mojón No lo pondría en mega mojón Porque tampoco me parece una mierda Pero Es que el aerodáctil Normal me parece un pollo Sin plumas Sí A mí me mola más Del normal Para mí Mega Sizer Mega mojón Yo lo siento Pero me parece feo Me parece muy feo Y Es que no hay por dónde cogerlo Yo lo siento Pero es que estas manos No Sizer normal tampoco me encanta Quiero decir Está guapo No me parece feo El Sizer normal Pero no me desvivo Por él Es que el Mega Sizer Me parece feo ¿Has visto la nueva evolución De Sizer? Igual no queréis Spellers ni nada No miréis Esto Yo El Cuando el he visto Me ha molado A mí el disc Me mola mucho Me parece que está guapo Lo del Así como prehistórico Con las hachas estas Pero como evolución De Sizer Porca bicho Es Un tipo guay Como Fosil este De tercera Vale Vale Eh Mega Mega Hundo A mí me gusta Mega Hundo Está sonriendo A mí me gusta A mí me gusta Mega Hundo Yo lo voy a poner Entaguado No me parece un diseño loquísimo, pero me parece como lo que ponía antes, ¿no? Como el paso siguiente, ¿sabes? Paso más allá. Quince nada, flojillo, bueno. Mega tiranitar. Está guapo. Está guapo. Para mi gusto, muy sobrecargado. El tiranitar normal ya tiene un diseño muy guay. Y para mi gusto le sobrecargan con mucha mierda. Pero está guapo. Es que tiranitar no creo que necesitase una mega en ningún momento. Yo no entiendo muy bien por qué le dieron una mega. Esto va a empezar. Pero bueno. Mega Gardevoir. Es que mega Gardevoir. No sé. Es que... Tampoco diría que es mega Mojón. Pero en Mojón sí. Es que no me parece que no aporta nada nuevo. Le ponen la falda más tal. La cosa está del pecho. A lo mejor no es porque tampoco es feo. Me sigue pareciendo un Gardevoir normal. Pero no sé. No, en Mojón no me mola mucho. Vale. Sí, voy a ir. Está guapo. En Shiny sí que está guapo. Mega Gardevoir Shiny está muy guapo. Mega Gardevoir Shiny es de los Shinies más bonitos que han hecho en mucho tiempo. Eso es así. Pero porque mega Gardevoir Shiny... A ver, es que... Si nos ponemos a jugar por los Shinies... Vale. A Agron le pasa lo mismo que a Tyranitar. A Agron... Sí. Pero a mí me gusta mucho Mega Gardevoir. A mí me mola mucho Mega Gardevoir. Está pensando, es diferente. No, no, es igual. A mí me mola mucho Mega Gardevoir. Pero es muy parecido a Tyranitar que lo... Le sobrecargan. Pero yo a Agron... Sé que voy a estar solo en esto. Pero para mí... Arriba del todo. Este es mi Mega favorito. A mí Mega Gardevoir está un pasito por encima. Primero porque el diseño me mola. Agron así como más tocho. Y segundo porque le quitaban el tipo Roca... Y le ponían la habilidad Filtro. Y eso era la polla. A mí eso me pareció a la polla. Está muy guapa. Hacía muy lento. Pero era la polla. Vale. ¿Ha sido tu silla o tus rodillas? Mi silla. Hace mucho ruido si me hago así. A veces lo pilla el micro y a veces no. Por suerte mis rodillas todavía no hacen tanto ruido. A veces. Vale. Mega Medicham. Acabó esto. Me parece una mejora al Medicham normal. O sea, no es una mejora, pero... Un paso... Si hiciesen una evolución de Medicham, iría por este camino. O sea, sí me mola. ¡Mojón! Que va, que va, que va, que va. A mí me mola. Yo voy a poner esta guapo. A mí me mola. A mí me mola. Parece la secuencia lógica. Sí. Pero a mí el original sí me gusta. El Medicham normal. Parece un diseño chulo. Y este es un diseño guay también. Mega Manectric. Estoy dudando si... Está esto un poco alto, ¿eh? ¿Eh? Voy a bajar un poco de aquí. Mega Manectric estoy dudando si Mojón o Mega Mojón. Es que Mega Manectric me parece muy feo. Manectric me parece muy chulo. ¿Sabes qué es? Si le ocurrió este diseño, de verdad. A ver, no es tan feo como Mega Mojón. Nah. Tanto como Mega Mojón, no. Mojón está bien. Mojón está bien. Mega Manect. Mega Manect me parece. Que es como el Medicham. Que es como... Como el paso... ¿Por qué borro algo y me lo vuelve a poner? Como el paso lógico. Pero no me mola tanto. Lo voy a poner en... No está mal. No me mola tanto como para ponerlo en... Está guapo. Mega Mojón no me mola mucho, ¿eh? Me pasa como con Tiranitar y con Agron, que está muy sobrecargado. A bromas, no. Pero... Con Abomas no me gusta menos, porque la Abomas no normal tampoco me encanta. La verdad. Está guapo. Creo que se va a quedar en... No está mal, ¿eh? A ver, lo de atrás me mola. Los pinchos de atrás y tal me molan. Sí. Le voy a poner en... Está guapo. Ah, es que sí está guapo. Ahora... En este igual pasa como con Agron, que igual estoy un poco solo en esto. Pero para mí Mega Venasur es novedo guapo. A mí Mega Venasur me mola mucho. Me parece como un... Me parece un Venasur pasadísimo de rosca, tío. Y me gusta mucho. Está muy guapo. La florecilla de la cabeza, lo de las plantas por aquí. Está mejor a Venasur. A mí me parece que sí. O sea, a mí me parece que está guapo. Cartas de las Megas. Siempre son la polla, tío. Vale. Charizard y Charizard. Ah, Charmander y Charizard. Por la cara. Son literalmente unas flores y cuatro hojas más. El cambio más flojo. Tú eres tonto. No, pero... A mí me mola el cambio. No sé. No me parece solo una flore y cuatro hojas más. Le dan con... Lo hacen más bulky y más... Sí, yo sí veo un cambio. Ay, que he cambiado la escena que no era. El... Charizard los voy a poner a los dos arriba. Es que me gustan mucho los dos. Ese no tienen... Además los dos, o sea... El X y el Y me molan muchísimo. Con Blastoise ya... Lo del cañón ese solo en medio... Tengo mis dudas. La verdad. Me gusta mucho más este. El diseño giga más de Blastoise está guapo. Es verdad que el Blastoise sí tenía una habilidad guapa, sí. Este diseño está mucho más guapo que el... Que el del Mega Blastoise. Me voy a poner... No está mal. Y el muro atlántico a la espalda. Con vidril... Vidril... Está guapo. Vidril me gusta. Ese... Tanto como ese no sé yo. Porque realmente... La mejora de diseño es muy grande. Pero... Pero ya está. Tan solo le mejoran el diseño. Bueno, y como a todos... Las estadísticas en gran parte, pero... Le mejoran la velocidad. Bueno, y el ataque también se lo mejoran. Un vidril de mierda al final. Es que no le dan ni una habilidad... Que le haga especial... Está guapísimo. Que el diseño es la polla. Si eso no te lo niego. Es que solo le cambian el diseño. Es lo único que hacen. Entonces le pongo... Está guapo. Vidyot S. No. Ese no. Para mí ese no. Está guapo sí. Tanto como ese no. Pero dudas. Vidyot me mola el diseño. Pero... No le pondrían ese tampoco. Está muy guapo. Lo de la coleta esta. Los colores. Se nota que es como el paso siguiente al Vidyot normal. Como modernizado. Eso está muy bueno. Pero ya está. Mega Slowbro. Se va Mega Mojón. Pero vamos. Este sí que cero dudas. Este sí que cero dudas. Mega Gengar. Si jugásemos por Shiny. Como decíamos antes del Gardevoir. Qué bonito es Mega Gengar Shiny. Anasisi en el Shiny. Yo creo que sí le voy a poner en la máxima. Porque... ¿Qué hace eso? Porque sí... Sí me parece... Me parece top tier de diseños de Megas que han hecho. Y Mega Gengar Scam se va con él. Mega Gengar Scam se va con él. Lo tengo clarísimo. Mega Gengar Scam ya solo por el concepto de la Mega de Gengar Scam. Y la habilidad y todo. Es que es una de las mejores ideas que han tenido. En Pokémon. Es que no hay duda alguna. Vale. Creo que enseguida nos vamos a... Ah no. Quedan estas tres. Y nos metemos en la segunda tanda de... Ah no. Y alguna más hay por ahí. Bueno. Mega... Mega... Mega este. Mega Pinsir. Mega Pinsir a mí sí me mola el diseño. Me parece... A mí sí me gusta. Voy a poner en tan guapo. Es que realmente es lo mismo que Viril. Solo le cambia el diseño. Es que solo le cambia el diseño. Es como... Este sí que parece... O sea cuando la gente dice... Veo un Pokémon. Con un diseño no sé qué dicen. Parece un Digimon. Nunca parece un Digimon de verdad. Es una falsedad. Una cosa que tiene en la cabeza la gente. Mira parece un Digimon. Lo mítico que se dice siempre. Pero realmente... El que sí parece un Digimon es... La evolución de Pinsir a Mega Pinsir. Es la evolución más Digimonizada que han hecho en Pokémon. Pero bueno. Lo de parece un Digimon ya... Debate para otro día. Pero la gente no tiene ni puta idea. Como siempre. Vale. Estos son... A ver si me acuerdo. Este era el que era Lucha. ¿No? El Mewtwo... Va a buscarlo porque no... Mega Mewtwo... X y Mega Mewtwo Y. ¿No? Será. X es el que era Lucha. Y es el que era más de Ataque Especial. El X... Y es S fácil. Sí, sí. O sea, este se va al S. Eso lo tengo clarísimo. Este no. Es que este me parece un diseño bastante feo. Es que me parece un diseño feo. Me parece feo. Se va a quedar en mojón. Es que no me gusta. No me gusta. Además la idea de hacer un Mewtwo psíquico. O sea, físico. Pero está guapo que le metan Lucha. Eso sí, pero... No lo suficiente. Anfaros SS. Anfaros SS. Ahí... Lecu has dado con la clave. El Anfaros de anuncio de Pantene. Tipo Dragón. Se va a la S de calle. Lo toco clarísimo. Megastilis. Mojón. Le mete el dragón con calzador. Como tiene que ser. Como hay que meterla. El tipo dragón. El Megastilis me parece feo, la verdad. O sea, me mola lo de los diamantes esos. Pero no me gusta. Es que me pasa como con los otros. Como muy sobrecargado. Lo de los estos. El rodeado. Una mejora. Sí. El Megastilis Shiny. Se queda en mojón. Y este. Mega mojón. Es una mierda. Yo lo siento, pero... El Cross, ¿no? Era Cross. Es... Esto feo. ¿A quién se le ocurrió esto? Piensan encadenado. Hostia, no había pensado. Estilis tiene encadenado, ¿eh? No, perdón. Hercross tiene encadenado. Hercross tiene encadenado. Lo siento. Hercross se queda en Mega mojón. Hercross se queda en Mega mojón. Hercross es muy feo. Y además... Es que me da igual. Es que es muy feo. Ni encadenado ayuda es lo suficiente. Los próximos 5 son S. No. Pero recurrente por 5. Que no. Que no se salva. Que no se salva. Siento, pero no. Excepta ILSS. Blazing no. Yo lo siento, pero Blazing no me parece DS. Pedrada por 5. Que sí, que sé. Que sé cómo funciona el Hercross con encadenado. Que no. Lo mejora. Lo siento. Mega mojón. Y para usar Hercross con encadenado. Tengo que ver esos brazos. Tengo que ver esos brazos en mi pantalla. Prefiero no usarlo. Voy a perder. Siento, pero no. Y es que se abrían. Es que eran tofeos. Bulk y Swampert. Por mucho que me guste el diseño de Bulk y Swampert. No va a llegar a la S. Se va a quedar en Tahuapo. Alterofobia. Alterofilia será, ¿no? Alterofobia porque no le he subido a la S. Megamagua está guapo también, pero no le he subido a la S. Sarpido y Cameroon. Ninguno de los dos me gusta especialmente. Se van a no estar mal. Mega mojón no. Me gustan. Sarpido está guapísimo. Que va. Sarpido no me mola. Bueno, a Cameroon le voy a bajar a Mojón porque es que Cameroon es feo. Pero Sarpido. ¿Tanto te gusta el Mega Sarpido? A mí parece más bien feo, ¿eh? Me pasa como con otros que hemos dicho. Es coger el diseño de Sarpido normal y sobrecargarlo de cosas. Y eso no es una Mega, tío. Es simplemente coger el diseño normal y sobrecargarlo. Megaltaria. No está mal. Mega Absol. Mega Absol. Me cabrea. Lo voy a poner en Mega Mojón. ¿Por qué? ¿Lo pones en grande? ¿El qué? ¿El Megaltaria? Es simplemente Altaria con más... Con más nube. Está chulo. Sí, está muy chulo. Como con el pelito y tal. Eso no está mal. Tampoco... El Mega Absol me cabrea porque es que, tío. Tenías la oportunidad de hacer un Absol. Que es un poco... Que nunca ha tenido evolución. Eso. Que nunca ha tenido nada así mejorado. Tienes la oportunidad de hacerle... Una mejora increíble. Y haces esta mierda que es ponerle alas. Y ponerle el flequillo más largo. Vaya puta mierda, tío. Es que no es... Es no esforzarse nada. Es la ley del mínimo esfuerzo. La ley está feo. La ley es feo con ganas. Megasalamens... Tengo un poco de... Me agasalamens tengo un poco de amor-odio. Pues no sé. A veces lo miro y me parece feo. Y a veces lo miro y me parece guapísimo. Y sí que es verdad que es muy bueno. No puede estar muy abajo. Pero... Tampoco puedo ponerlo en la más alta. Porque el salame normal me gustaba mucho. Creo que se va a quedar en Tahuapo. ¿Megaglali no te gusta? Megaglali me parece feo. Joder, el salame normal. A mí se... Devuélveme mi frame. A mí me parece... Mucho... Es que no sé. Me parece que sí. Se me ha caído la botella de agua. Me parece que el... Joder, es que no sé. No es... Me parece mucho mejor el salame normal. Obviamente aquí no estamos hablando de cuál es mejor. No estamos hablando de cuál es mejor. Pero el diseño no me encanta. La más normal me parece muy guay. No sé. No sé. Tiene algo que no... No acaba de encantarme del todo. Pero que me... Está guapo. Nada más es muy bueno. Pues está guapo. Mega Metagross se va arriba del todo. Y también tiene un shiny muy bonito. Mega Metagross, ¿eh? Bueno, Metagross en general. Toda su línea evolutiva. Megaglali... Lo que decíamos antes. Megaglali. A mí es que Megaglali... Yo lo siento, pero me parece feo. Pero feo. Feo de ver... Feo. Feo con ganas. No sé. No le veo... Hostia, qué miedo da de esta imagen, tú. Qué puto mal rollo. Qué miedo, tú. Esto se te aparece de noche en casa. Puto demonio en japonés o algo así. Mira, en rojo. No me mola, Megaglali. Yo lo siento, pero no... Vale, ¿qué os parecen la 10 y la 10? Que a mí... No me mola mucho. ¿Pero coincides en que mejora el original? No. No. Vale, vale. Sí, sí. A mí me parecen feos, pero... Ultramojon y me quedo corto. A mí me molaba mucho lo de volar, ¿eh? Con latios y latias. Era la polla el ultra vuelo ese. ¿Llamaba un ultra vuelo en el juego? No, que sí. El ultra vuelo era la polla, tío. Con latios y latias. Es que los brazos estos son todo feos, ¿eh? ¿Y no? ¿Que los dos sean como del mismo color? ¿A quién se le ocurrió esta idea de mierda? Ni en más sentido que siguiesen con su color habitual. Iguales, sí. Vale, sí, igual. Vale. Grubdon y Kyogre... No son megas, bueno. Son la forma... Alfa y Omega, eso. Se van a ir las tres a ese, ¿eh? No te me desordenes. Para mí se van las tres a ese. Me gusta mucho el diseño de las tres. Me gusta mucho lo del Omega, lo del Alpha y tal. Y luego Omega Rayquaza, obviamente. Es la polla, pero eso no había discusión ninguna. En eso todos estamos de acuerdo. Y los tres tienen signis preciosos. No hace falta decirlo eso. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo esta tier list? Un buen rato ya. Me acabo de dar cuenta de que están ordenados por... Por orden de... O sea, están ordenados por región. Acabo de acabar la tercera. Y estoy... Estos son de la cuarta. Y de la quinta. Me explota la cabeza. Vaya pelotón. Es que me he dado cuenta ahora. Vale. Mega Lopuni... Es que, si te digo, la verdad, no me acuerdo cómo era el Lopuni. Normal. No me había dado cuenta tampoco. Ah, vale, vale. No está mal. CanService, sí. Totalmente. Totalmente, sí. Mega Garchomp. Mega Garchomp. Aquí debate, ¿eh? Mega Garchomp. No hay discusión. Sí la hay, sí la hay. Hay debate. Hay debate. Con Mega Garchomp. ¿Empeora a Garchomp o mejora a Garchomp? Qué mierda de foto, tío. Para mí... Empeora a Garchomp. Estoy con Jaimela. Empeora a Garchomp. Pero no me parece feo tampoco. Sois unos desalmados. Tampoco me parece feo. Y para ponerlo en mojón ni nada de eso. Lo voy a poner en... Está guapo. Con el diseño está guapo. De verdad. Los dientes. Que la cabeza es a la frente como más tocha. O sea, la barbilla más tocha. Las cuchillas por mano. Puede decapitar a dos reyes franceses a la vez. ¿Qué más queréis? Eso es... Este a favor. Este también puede. Y se esfuerza lo suficiente. Megalucario. Megalucario. El diseño a mí me parece que está muy guapo. De Megalucario. O sea, tampoco es una cosa loca. O sea, quiero decir... Lo voy a decir. No me gusta Megalucario. Es que tampoco cambia tanto como para que digas... Buah. Es que sin más. Sí. Es como la siguiente evolución simplemente. A ver. Es el Pokémon que te ponían como introducción a las megas y eso. O sea, está bien. Si estuviese más guapo estaría al nivel de los Charizard. Porque es como el mismo estilo, ¿no? Es una mejora de lo que ya hay con tres o cuatro detalles. Lucario ya era perfecto. Es que es eso. Lucario tiene un diseño muy guapo. Y mucho menos cargado. Lucario ya tiene un diseño muy guay. Y... Joder. Siempre le doy a este. Y a mí me parece que está bien así. Megagalade. Hostia. Ni me acordaba... Que existía Megagalade. Me acabo de acordar ahora mismo. Claro, es el que llevaba... Te iba a llamar... Vasco. Lasco. En el Rubio Omega y Zafiro Alfa. Lleva capa. Está guapo eso. Y las cuchillas están guays. Pondría en el está guapo. Uy. No paro de equivocarme. Lo dejarían tan guapo. Me parece una mejora guay. Megaudino... Quedan Megaudino. Dejado lo mejor por el final, eh. Megaudino y Megadianshi. Megaudino este... Nadie... Nadie... A día de hoy nadie entiende por qué le dieron Mega a este Pokémon. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? No sé. Y lo de Megadianshi fue porque le iban a hacer una peli. Porque tampoco tiene sentido. Por otro lado, el diseño de Megadianshi está guay, eh. Pero se nota que está hecho para tener una Mega. O sea, que hicieron el diseño de la Mega y luego hicieron este o al revés. Bueno, pero da igual. Lo dejaría en Mega mojón aún así. Es que no me gusta tampoco el diseño de Diancy normal. O sea... Tampoco me parece... Me parece una mejora de algo que ya es un mojón. O sea, no... No, lo siento, pero no es para tanto. Ahora... ¿Qué Pokémon soy? Piro, en serio. Está de mierda. Vale. Una de carroñera parece apropia. Ha quedado una Tierly's maja, ¿no? Yo creo. Yo creo que está bien. Y algo de los Aston Martin que creo que le gusta. Vale. La cosa es que yo me tengo que ir... Porque he quedado. Entonces, no sé si me da tiempo a hacer otra o no. Bueno. Vale. Vale. Depende de qué otra. Es que en verdad no tengo ninguna corta. O sea, que igual... Creo que no, ¿eh? A ver. Tengo el de los legendarios... Es que... La cosa es que hay muchos legendarios. Y en esta lista no están todos los ultraentes. Si hago una de los ultraentes también, hostia. Es que aquí no están todos los legendarios. Y aquí empieza desde Arceus. O es que están desordenados. Ah, están desordenados. Vale, vale. Y hay mega evoluciones. Esta lista... Esta lista es un desastre, ¿eh? Aquí no están todos. Ni de coña. No está bien esto. Que alguien llame a alguien. Y aquí hay uno en blanco. Busco otra mejor y me la guardo para otro día. En esta habrá debate a Carlos Lourado. Sí. Voy a buscar Pokémon con Tilda. A ver si me encuentro mejores cosas. Pseudo-Legendary Mythical Pokémon Correct Order. Pseudo-Legendary. En plan Dragonite y tal. No, tío. Quiero legendarios de verdad. Every Legendary Pokémon Theme. No, tío. Legendary Mythical. ¿Esta es buena? Tiene todos por orden de Pokédex. No. Bueno, por orden de Pokédex. Excepto algún desordenado. Pero... Están los de primera y formas raras. Los de segunda. Tercera. Tercera, tercera. Cuarta. Así hábate pronto. Parece que está todo. De quinta a sexta. Séptima. Los Tapus. No sé qué. Sí. Sí, sí. Parece ordenado. Estos están descolocados. Pero el resto está bien. ¿Cómo me la guardo aquí en favor? Y la otra que me había guardado era la de todos los Pokémon que existen. Pero es que esa igual es mucho, ¿no? La que sí me molaría hacer es esta. Pero no es de Pokémon. La de todos los personajes del MCU. Mientras juego a Hydra Crexion S nos llevaremos bien. Esta la podría hacer un día en un directillo largo. Cojo algo de Picard. Nos ponemos a esto. No son tantos, mira. No carga ni la página. Pero ni siquiera están todas las generaciones. Seguro que solo hay hasta séptima. Ah, no. Sí, están todas. Vale, pues me guardo. Legendarios. Ah, tengo que poder hacer una de juegos y de regiones y tal. Esto no he hecho. Y es como lo más... Es como la más normal que se puede hacer. Mete tal disc que le podemos conseguir. No es mala idea hacerla en Discord. Una de esas, sí. Y no sé de qué... De Pokémon puedo hacer muchos más, en verdad. Y a mí me apetece un día meterme y hacer un día así de... De hacer unas tierlas de Pokémon. Y así puedo ver la parte 2 del iceberg de Pokémon. Que me he quedado con las ganas de ver qué más... Más me cuentan. Eso por vacaciones. Venga, que no son tantos, mira. Solo son unos 800 Pokémon o algo así. No, pero tendré que ir por orden porque si los cojo de muy abajo... Además están puestas las Mega Evoluciones y todo. Esto está desordenado. También. Están desordenadas. Están puestas las Mega Evoluciones y todo. Va a ser una alegría esto. Bueno. Voy a mirar si puedo hacer un raidito, ¿vale? Porque hace mucho que no hago. Y he dicho el otro día que quería hacer. No. Y las formas regionales. Sí, sí. Está prácticamente todo. Uh, está jugando al Red Dead Redemption 2. Especial Twitch, págame. Vamos a hacerle un raidito, venga. Vamos a hacerle un raidito, venga. Qué mazo este, ¿no? Venga. Venga.